Lamentable, han cerrado un centro deportivo en La Coruña para que Pedro Sánchez se pueda hacer la foto jugando al baloncesto. Esto ya es una satrapía como la era la de San Joseín, la de Fidel Castro, algo así. O sea, este hombre ni respeta absolutamente nada, ni los horarios, ni que la gente esté ahí jugando, no, no. Se cierra el centro deportivo ahí en La Coruña y él se tiene que hacer la foto. Y cuando jugó a la petanca, porque lógicamente para jugar a la petanca no hay que cerrar el parque, pero si no hubiera cerrado todo el parque directamente. Sánchez se va a Galicia. Atención que el trasvase de votos del Partido Socialista gallego al Partido Nacionalista gallego es brutal. Los últimos tracking hablan de que el Partido Socialista podía estar entre 11 y 9 escaños. O sea, se hunde directamente. Pero ojo, que el apoyo que le están dando a Pontón, que es la candidata del Partido Nacionalista gallego, los medios de comunicación y el Partido Socialista, porque lo que quieren simplemente es que el Partido Popular no gobierne y que el Frente Popular vaya avanzando, es brutal. Una señora, amigos, que representa el comunismo más rancio y más casposo, ese comunismo que ha asesinado más de 120 millones de personas. Una señora que quiere romper Galicia, hacer dos Galicias, la Galicia de los buenos y la Galicia de los malos. Una señora que, lógicamente, intentan blanquearle igual que intentan blanquear a Otegi y a los Bilduetarras. Pero, en definitiva, amigos, a Sánchez ha perdido ya totalmente el conocimiento. Ha entrado en una locura total. A él no le importa España. Él está con la anti-España. Y si su Frente Popular triunfa, aunque su candidato, que es una apuesta personal de él, directamente se hunda a las elecciones, da lo mismo, da lo mismo. Él va hacia esa República Confederal, con esos ataques al rey, con esos ataques a la España que no se rinde, con esos ataques a la España trabajadora. Sánchez, amigos, ha entrado en esa locura guerra civilista del año 36. En ese frentismo, en ese muro que él mismo detalla. Y a todo aquel que no esté a su lado es fascista. Es de ultraderecha. Da lo mismo. Todo aquel que proteste, aunque no sepa ni lo que es la ultraderecha, es de ultraderecha. Eso es para Sánchez. Pero, amigos, hoy ha habido un duro debate en el Parlamento de Madrid. Las izquierdas. Esas izquierdas que hicieron una gestión lamentable de la pandemia. Esas izquierdas que convocaron una manifestación en 8M para que se contagiaran todas las mujeres. Que no avisaron a tiempo. Que no eran incapaces de tomar medidas. Que nos dejaron sin mascarillas. Que dejaron a España, uno de los países con más mortandad por el COVID-19. Ahora le echa, le intenta echar las culpas a la señora Ayuso por las residencias. Pero, ojo, la verdad que aquí sí hay candidato. Aquí hay ese candidato, señor Fijo. A ver si se lo mira un poco. Miren ustedes el rapapolvo que ha echado Ayuso a esas izquierdas infames que quieren echar la culpa de su gestión desastrosa a la Presidente de la Comunidad de Madrid. Habla sin total humanidad, como han hecho durante todos estos años. Sin importarles. Silencio, señorías. Ni la verdad, ni las víctimas de la pandemia. Silencio, señorías. Y saben lo peor, que ustedes saben que la gestión que realizó el Gobierno de la Comunidad de Madrid con las pandemias nos puso primero con una amplia mayoría y después con una mayoría absoluta. Y no lo soportan. Y de una manera mezquina, sin ningún tipo de humanidad, intentan retrotarse a una época en la que ustedes lo único que hacían era tuitear. Las primeras decisiones, las más importantes que tomó mi Gobierno, las tomó con ustedes delante. Porque eso es democracia. Y senté a los grupos parlamentarios para explicarles la situación en la que se encontraba España, en la que el Gobierno de Sánchez no hizo nada. No tomó ni una decisión. No sabía ni por dónde empezar con una alerta sanitaria mundial y tuvo que ser el Gobierno de la Comunidad de Madrid quien diera la voz de alarma, quien cerrara los colegios y quien empezó a tomar las primeras decisiones. ¿Y sabe lo primero que hizo el Gobierno de Sánchez? Es decir, ustedes al completo. Nos prohibieron incluso a las comunidades autónomas comprar material sanitario. Y cuando 15 días más tarde no podían más y no podían tomar una sola decisión, vino el señor Iglesias a decir que iba a tomar el mando porque era su responsabilidad y no hizo absolutamente nada. Se dio la rueda de prensa y se fue a su casa a jugar a la PlayStation. ¿Y sabe usted lo que ocurrió? Que mi Gobierno tuvo que tomar el mando de toda esta situación solo y traer el material sanitario solo y ponerse a trabajar con la policía, no instancias de la policía, fue la policía la que formó parte de nuestro efectivo y tuvo que entrar en las residencias a ver lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió? Silencio, señor Delgado. Que había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Pues ahí tenemos amigos, el rapapolvo, lógicamente le han puesto querellas, cientos de querellas por el tema de residencias y de todas ha sido asuelta. Vamos a continuar, vamos a continuar porque el líder del Partido Popular, después de directamente sabotear la campaña del Partido Popular en Galicia, que ojo, que es verdad, que tienen ustedes, y ustedes me están viendo, van a decir cómo es posible que Fijó haya dicho todo lo que ha dicho en medio de una campaña, que parece que quiere perderla. Es cierto, pero es cierto que no la jugamos en Galicia, y si en Galicia hay un gobierno del Frente Popular, sería pues un paso atrás para acabar con el sanchismo. Eso tengan ustedes también claro, o sea, aquí no es cuestión de tontería, no es cuestión de un gobierno de centro-derecha o un gobierno comunista en Galicia que quiera romper directamente la unidad con España. Pero hoy hablaba de mentiras, y es cierto, las mentiras que dice el Partido Socialista son fragantes, o sea, se levantan por la mañana y ven el sol y dicen, no, esto no es el sol, esto es la luna, o sea, ya es que ni siquiera son capaces de percibir la realidad, porque la mentira va en su ADN de este gobierno. Y es cierto, o sea, no se puede hacer tanto, tanta política utilizando la mentira como forma, como forma de gobierno. Escúchelo, señor Fijó. Estar aquí, y además creo que en las campañas es bueno hacer un alto en el camino para escuchar, para reflexionar. Las campañas están, lamentablemente, cada día más llenas de mentiras y de barro. Mentiras para confundir a la gente y barro para intentar que las cosas no se vean de forma nítida. Sabemos, lamentablemente, que esta es la política en la que estamos inmersos. Os puedo asegurar que por experiencia propia es así. Y es bueno dejar las mentiras y el barro y hablar de lo que usted ha hecho y de lo que quiera hacer. Sin insultar, sin descalificar. ¿Por qué? Porque no hace falta descalificar a nadie cuando uno puede y tiene un balance de lo que ha hecho. Y no es necesario hacer ruido ni echar barro cuando sabes lo que quieres hacer. Por lo tanto, yo me alegro mucho de todas las políticas de igualdad de la Junta de Galicia en los últimos 20 años y me alegro mucho también del avance social y la igualdad real y efectiva de las mujeres de mi tierra, de las mujeres de Galicia. Pues bueno, señor Fijo, se tenía que, lógicamente, darse cuenta que España, las mujeres precisamente han perdido 27, han bajado los puestos donde viven mejor del mundo, en España, lógicamente ha sido principalmente por las políticas de Pedro Sánchez. Pero siguen las tractoradas, siguen las negociaciones con el ministro Planas que después de 10 días hoy ha empezado a presentar algunas propuestas, pero las tractoradas siguen. Ojo, que están entrando los sindicatos para intentar paralizar, para intentar encauzar esas tractoradas que se convertían en la vanguardia sanchista de esa rebelión contra el sanchismo. Pero ahora mismo siguen negociando, siguen haciendo paros, pero esos paros parece que están bajando un poco de intensidad. Pero hay otros agricultores valientes que se están jugando su pan y su vida que dicen que directamente que no van a parar. Atención, las tractoradas van a seguir mientras haya gente valiente como el siguiente agricultor. Diferentemente de lo que piense el personal y de lo que diga todo el mundo, seguimos peleando, o sea, seguimos luchando por lo que creemos. La gente joven está haciendo más fuerza que antes y vamos a seguir peleando. O sea, supongo que hay gente mayor que se cansa, que cree que esto le viene grande, pero para nada. O sea, hay que seguir la lucha y poco a poco conseguiremos lo que queremos, compañeros. Hemos decidido cortar cada hora. O sea, en ningún momento queremos avasallar a los ciudadanos. Dependemos de su apoyo, igual que el de toda la gente que nos quiera ayudar. Y lo único que estamos intentando es que sepan que estamos aquí, que seguimos peleando, aunque seamos pocos, y que la lucha no va a decaer. Pues la lucha no tiene que decaer, porque los agricultores tienen que ser esa vanguardia, esa lanza para acabar, amigos, con esta situación lamentable. El gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que es una auténtica lacra para este país. Va a dejar el país totalmente arruinado. Va a dejar el país tiritando en todos los sentidos. Se tiran todos los años aquí en España más de 100.000 millones de euros. Nos endeudamos en más de 100.000 millones de euros. Ha habido años hasta 200.000. Con Sánchez, amigos, cada día que pasa son 250 millones más de euros de deuda. Esta es la situación y quien no quiera verlo es porque está cobrando de Sánchez o porque es ciego directamente, pero la situación es crítica. Y lo de Barbate nos deja las claras que, lógicamente, los recursos no llegan a la Guardia Civil, a la Policía, a los Servicios Generales del Estado, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no llegan? Pues que, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama Televisión Española, que tiene un presupuesto de más de 1.100 millones de euros. Se lo repito, 1.100 millones de euros. Aquellos que sepan esto traducirlo en pesetas, estamos hablando de más de 165.000 millones de pesetas. Ojo, que se está tirando, por ejemplo, en Televisión Española para directamente ser una televisión sectaria a las órdenes del SATA para la Mocroa. Pero, ojo, una televisión que ha llegado ya a algo naseabundo con lo que vimos en los Goyas. Y a ustedes, que les roban dinero todos los días, se lo sacan de su bolsillo para pagar esos impuestos. Son los impuestos que son los más altos de Europa, la presión fiscal más alta de Europa. Cuando encima hay un IPC, una inflación disparada, y cuando directamente somos más pobres, pues nos siguen arrancando impuestos para tener esta basura que se llama Radiotelevisión Española. Vean el siguiente vídeo. Huelo fatal, esto ha ido increíble, venga. ¿Ya por aquí? No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Pues como siempre, amigos, son sus impuestos los que les quitan. Y no es magia. Trabajan ustedes mucho para que le quiten luego los impuestos.